BOTAS En la estación del radio Previo para una sola Son las mejillas Del hacedor de BOTAS Me quieren ver Roca en el BOT 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 Canzan los indultados Por una bosa Deja de si turquesas Plumas en las tarimas Y los dorsales Resbalan por las piernas Luchan, mueren y luchan Eliminados Por un rival en forma Premio para una sola Son las mejillas Del hacedor de BOTAS Me quieren ver Roca en el BOT 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 Aguantar la respiración Intentar no pisar los cuerpos caídos El cordón de seguridad Mantiene las risas detrás El director del certamen dice Desalocen a las víctimas del crimen Y las bandas en el BOT Y las bandas en las plateas Nos proponen una nueva pelea Los oficiales cargan y corren El hacedor El hacedor de BOTAS El hacedor de BOTAS Es muy joven Me quieren ver Roca en el BOT 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 Música Hay un lugar en el centro donde pasan las horas muertas Son doce tablas de teca roja y hay tres sirvientas La mayor es de piedra, la fe palpita en su blusa La segunda es de fuera y la tercera es la más atenta El señor Ozu vino joven por motivos personales Un juez nipón, nominal, porque nunca ejerció Se casó con la dulce ira y después lo dejaron Se casó con la dulce ira y después lo dejaron Y en sus mesas nunca faltan los olvidarados Y en sus mesas nunca faltan los olvidarados Sentados en el asiento trasero del autobús Viajando sombras unidas, venidas desde el espacio Escaparates de oferta, mendigos con perros sin nombre Justo en el que fe de calle se encuentra el par del caos Y en sus mesas nunca faltan los olvidarados Y en sus mesas nunca faltan los olvidarados Probablemente alguien usa un arma Hay perras carnes y unos segundos sin control Unos segundos sin control Atropellando las escaleras, baja la pobre está en el joy Vacila y se tambalea, dale de figuras Sobre la hierba, en el parque En la fábrica de sueños, en el calle En la escuela mortal, no queda mi misión Y mi pandilla perdida, en las colinas de oro Sobre la hierba, en el parque En la fábrica de sueños, en el calle En la escuela mortal, no queda mi misión Y mi pandilla perdida, en las colinas de oro Y mi pandilla perdida, en las colinas de oro Roque, 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 roque Roque, roque, roque Ya termina la semana para Johnny Sánchez En la senda, roque, no más jefes, no más fans Cuando encuentra amigos, suena Él es de aquí En la senda, roque, no más claques, no más fans Ah, esta debe ser una golf agré Una noche de rock and roll Ah, esta debe ser una golf agré Una noche de rock and roll Veinticinco tríos y un pillán De clase manía Va a ganar la extra o la embocan La bola negra La chupa del cuero ¡Atención! ¡Echan el líder ya! Solo en Memphis podría andar un par de golpes así Noche coreana La fiebre cuesta cara El dragón que lleva adentro ¡Chupa! ¡Lento! En la línea 4 al centro va Johnny Sánchez Esquivando a los que dan Sustos para contar No hay prisa para el control Aún es pronto El camino esperando ver Circos para girar Ah, esta debe ser Una golf agré Una noche de rock and roll Ah, esta debe ser Una golf agré Una noche de rock and roll Rock and roll man Rock and roll man Rock and roll man Rock and roll man En la senda rocké En la senda rocké En la senda rocké En la senda roquete En la senda roquete En la senda roquete prima En la senda roquete, sí En la senda roquete Johnny Sánchez líder En la senda roquete En la senda roquete En la senda roquete Johnny Sánchez líder Roque 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 En la senda Roque Roque, rock and roll Roque, en la senda Roque Jim Bilzer, Calpelli, Johnny Sanders Roque, en la senda Roque Roque, Roque, en la senda Roque 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 Te encontraron por el dedo en la vía muerta Te encontraron haciendo surf Caminando por el túnel más oscuro Caminando por el túnel y la banda siempre gana Hay montañas de raíles oxidados Hay montañas de raíles oxidados en tus venas Y ahora te consumes lento y la banda siempre gana Ya no es tan culpa el mar muy joven Y la banda siempre gana La banda siempre gana Siempre gana Se te escapan las palabras por la boca Por la comisura de tus labios azulados Y ahora te consumes lento y la banda siempre gana Ya no es tan culpa el mar muy joven Y la banda siempre gana La banda siempre gana Siempre gana Vasca en los billares Vasca en el billar Caravana de camellos Atraviesan el desierto Hay pistolas en el parque Tú sigues sin enterarte ¿O qué? Te llenaste de agujeros En los años luminosos Hay pistolas en el parque Tú sigues sin enterarte ¿O qué? Que la banda siempre gana La banda siempre gana La banda siempre gana Quiero que la banda siempre gana La banda siempre gana Y lo que está local Marca el ritmo De roca a pie Las parejas forman un disco Y en el centro hay aros de fuego Y la turba sube y se anima Y Vico danza sin orquídeas El sindicato paga los gastos Esta noche Y Vico danza con el hijo del juez Y Vico danza en el cobertista Y Vico danza Y Vico danza sin orquídeas Y Vico danza sin aliento En la pista polvorienta Para el autobús de Providencia Hay un pectaje azul, cuero y botas Y el muchacho ausente está de vuelta El sindicato paga los gastos esta noche Y Bicodanza con el hijo del fueborde Bicodanza, en el cobertito Bicodanza, en el cobertito Bicodanza, sin orquídea Bicodanza, sin aliento Bicodanza, Bicodanza Bicodanza, Bicodanza Frente a frente las miradas Uno a un lado, el otro en baria ¿Qué haces tú aquí? Dice alguien temeroso Que aprieta los puños ocultos en la manga Lo canto, pide la conquesta Bicodanza, Bicodanza, Bicodanza Bicodanza, Bicodanza, Bicodanza Bicodanza, Bicodanza, Bicodanza Bicodanza, sin orquídea Bicodanza, 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 B La luz la despertó y vio a su marido con un polifisgón La luz la despertó y vio a su marido con un polifisgón La luz la despertó y a un padre confuso en la noche encontró La luz la despertó y a un padre confuso en la noche encontró Son años de terror, de pandilleros suicidas que se van a perder Son años de terror y mañana sus hijos cumplen 16 La luz la despertó y a un padre confuso en la noche encontró La luz la despertó y a un padre confuso en la noche encontró La luz y el fisco, la luz y el fisco Toda la escalera en el abismo La luz y el fisco, la luz y el fisco O volver si un daño sobre aviso La luz y el fisco, la luz y el fisco Abrirán sus puertas para verlo La luz y el fisco, la luz y el fisco El depredador que lleva adentro El bello, estos chicos son naceos Intenta recordar de oscuros sucesos la génesis Intenta no olvidar todos los días de tensa calma Intenta recordar nuestras ideas más extremistas Intenta no olvidar aquellas miradas comprometidas La luz la despertó y dio a su marido con un polifiscón La luz la despertó y a un padre confuso en la noche encontró La luz y el fisco, la luz y el fisco Toda la escalera en el abismo La luz y el fisco, la luz y el fisco Todo el vecindario sobre aviso La luz y el fisco, la luz y el fisco Abrirán sus puertas para verlo La luz y el fisco, la luz y el fisco El depredado que lleva adentro Estos chicos son naceos 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 Estos chicos son, estos chicos son Oh, sí señora, no es ninguna broma Estos chicos son, lo quieren todo blanco Mira el puño del banco Estos chicos son, oh señora Europa No es ninguna broma Estos chicos son, lo quieren todo blanco Mira el puño del banco Que haces un hombre no importa Solo era un joven de la cuarta promoción Y todas las frases sonen sobre mí Es solo una mancha Es solo un pedacito de metal Los paracaídas se abren Los vacian despacio hasta el suelo Yo estoy intentando recordar sus palabras Si hay algo aquí falla es fatal Si hay algo aquí falla es el final Abajo hay campos de trigo Yo aquí arriba solo escucho mi voz Y veo a los hombres con caras de esqueleto Y pienso si esto es verdad O será por la droga que nos da Y pienso si esto es verdad O será por la droga que nos da Él era un buen chico Y yo estaba justo detrás Y a los dos nos enseñaba Aquella misma mujer Hoy necesitamos estímulos Estímulos Aún más fuerte que regalos Quizás haya un momento para descubrir Y ver el sentido de la vida Y ver el sentido de la vida Será por la droga que nos da 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 Es el blanco sol Y el viento mete un pálido adiós Esperando a que madure Y que eche el cierre La gran tienda de frutas Cuando abrimos la sandía Y no temblamos Parecemos seres de otro mundo Y cuando estás dispuesto a todo Dentro de coches Es mortal el calor Somos los supercafés Cuando abrimos la sandía Y cuatro partes Porque somos los que te odian más Cuando entramos en tu vida Lo hacemos sin avisar Esperando afuera al líder A que termine de tomar la decisión En su mente no hay pisuras Aunque nadie la ha ayudado con fortes En la escuela de la calle Su nota salta Y su cañón Apunta a tu cielo Y al final suena un disparo Y todo se complica otra vez Mira Somos los supercafés Cuando abrimos la sandía En cuatro partes Porque somos los que te odian más Cuando entramos en tu vida Lo hacemos sin avisar Sobre un gran charco de sangre La vida escapa Y criminales en el cielo Me acerqué y me preguntaste ¿Por qué de pronto Llegó la noche y el invierno? Y no podías escucharme Y cerré suave tus ojos Y después los del pendejo Que miraba desde el suelo Y es que el blanco sol Y el viento Me hacen un pálido adiós Un pálido adiós Es el blanco sol Es el blanco sol Es el blanco sol Es el blanco sol Son los pasillos que recorren la estación Son las pisadas que me llevan al andero Los vagones urbanos Que viajan en convoy Los viajeros perfumados Que miran contes de noviembre sin él 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 Dignos meritorios, mesurados y honrados Ciudadanos en derribos 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 Salgo del metro sin un gramo de autoestima Noviembre sin ver La policía ha montado su control Noviembre sin ver No tengo acciones, voy cargado de razón Noviembre sin ver Siete estrellas blancas de sobornos 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 En Madrid En Madrid, si tú estás dentro, ok Es cool si sacas algo tú ¿A dónde vas? No te emperres más ¿A dónde vas? Date en crudo, mai 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 Mike, si tú estás dentro, ok, es cool si sacas algo tú, ¿a dónde vas? No te emperres más, ¿a dónde vas? Date en tu domaí, no nos mates con tu espalas, héroe, no nos mates con tu rock and roll, oye, ay, mira a esa chica, quiere dar una vuelta en tu moto robada, mira a esa chica, qué joven es aún. En la guarida adolescente que entiende, hay partes y estacas, en la escuela nocturna del barrio, hay partes y estacas. Al final del camino, la soledad, hay partes y estacas, porque nada funciona bien legal, hay partes y estacas. Y ahora coge su nombre y pregúntale por su cierto futuro, y ahora coge su firma, manchada de sangre y aceite. No nos mates con tu espalas, héroe, no nos mates con tu rock and roll, héroe. No nos mates con tu rock and roll, héroe. No nos mates con tu rock and roll, héroe. No nos mates con tu rock and roll, héroe. No nos mates con tu rock and roll, héroe. Y que conoce muy bien París por las revistas Con sus amigas habla de los hombres dosos Que en bicicletas van a trabajar al siro nuclear ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es posible? En primavera te prometo que sigo creciendo ¿Cómo no hay un mal así soviéticos en el aire? Las importantes que se hablan con la prensa Se intercambian flores como amantes Sueltan palomas blancas en señal de paz Se intercambian flores como amantes Con sus amigas habla de los hombres dosos Con sus amigas habla de los hombres Que en bicicletas van a trabajar al siro nuclear ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es posible? En primavera te prometo que sigo creciendo ¿Cómo no hay un mal así soviéticos en el aire? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo no hay soviéticos en el aire? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo no hay soviéticos en el aire? ¿Cómo, cómo, cómo es posible? En primavera te prometo que sigo creciendo, como no hay un mal así soviético. ¿Cómo, cómo, cómo es posible? En primavera te prometo que sigo creciendo, como no hay un mal así soviético. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es posible? En primavera te prometo que sigo creciendo, como no hay un mal así soviético en el país. ¿Cómo, cómo, cómo es posible? En primavera te prometo que sigo creciendo, como no hay un mal así soviético. En primavera te prometo que sigo creciendo, como no hay un mal así soviético. Gloria, gloria, la reina del parque. Gloria, gloria, chamba en el parque. Esta noche hay asamblea en el bloque. Blusa, ruda, chamba en el parque. Blusa, ruda, chamba en el parque. Blusa, ruda, ruda, chamba. Blusa, ruda, chamba. El manto de Armino es un lujo breve. Blusa, ruda, chamba. Gloria, gloria, la reina del parque. Blusa, ruda, chamba. Blusa, ruda, chamba. Subtratios en el parque. Subtratios en el parque. Blusa, ruda, chamba. Ruda, chamba. Yuda Esquil, lo que es David, su frágil se nega Funeral por la reina Gangster, funeral a la luz de gas La cancela jala linda, sin blindas Sobre el lecho escuchas crepitar, sufragios en el gas Su frágil se nega, sufragios en el gas Y tu robo es lo que esté El premio es un diamante, una esquirra entre los senos La huella de los golpes, una vida sin ofertas Corre, 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 no te pares a mirar El sargento está en camino y tus fantasmas no te pueden ayudar Su frágil se nega, sufragios en el gas Ya, ya, 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 sufragios en el gas Y tu robo es lo que esté Ya, ya, sufragios en el gas Ya, ya, sufragios en el gas Yuda, ya, sufragios en el gas Y tu robo es lo que esté Ya, ya, sufragios en el gas Ya, ya, sufragios en el gas Ayuda ya, sufragios en el canto, into all the rock, steady animal. Ya, 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 sufragios en el canto, into all the rock, steady. Ya, ya, sufragios en el canto, into all the rock, steady animal. Ya, sufragios en el canto, into all the rock, steady animal. Ya, sufragios en el canto, into all the rock, steady animal. Los faros de ese auto son dos centinelas, en la bahía de las zanjas y los perros. Bajo la bóveda celeste espera, la travesía se llena de astros, golpea el automóvil contra el viento. Mientras se escucha un trueno y lloró, los faros de ese auto son dos centinelas, los faros de ese auto son dos centinelas. No esperan, no esperan, no esperan. Son cuatro hélices y las estrellas parpadean. En la noche fría, es la volada del correo aéreo, dejando atrás la tormenta, los tripulantes conocen la guerra. Mientras se escucha un trueno y lloró, mientras se escucha un trueno y lloró, los faros de ese auto son dos centinelas. Los faros de ese auto son dos centinelas. Tu espera, son cuatro hélices, las estrellas parpadean. En la noche fría, lo que, lo que, corre, de vuelta a metrópolis. Lo que, lo que, corre, el suelo continúa. Lo que, lo que, corre, de vuelta a metrópolis. Lo que, lo que, corre, el fuego continúa. En la llanura oscura, el fuego continúa. Un horizonte enchufado en nubes. En la ruta secundaria, la bruma del río oculta. De vuelta a metrópolis. De vuelta a metrópolis. Las vías del perro cariño, la leche en el río. De vuelta a metrópolis. De vuelta a metrópolis. Séptima planta, enciende la pantalla. Apenas descuente la brisa, dos y treinta. De vuelta a casa. Yo puedo continuar. Os suprimen el nombre. Os quitan el hoy. Os bajan al sótano. Hoy os bajan al sótano, os suprimen el nombre, os quitan el hoy Hoy os bajan al sótano, con las máquinas CRO Hoy os bajan al sótano, hoy os bajan hasta el fondo del abismo negro Por detrás de las rejas, llega el turno de noche Os bajan al sótano, os bajan al sótano Por detrás de las rejas, llega el turno de noche Os bajan al sótano, con las máquinas CRO Hoy os bajan al sótano, con las máquinas CRO Hoy os bajan al sótano, hoy os bajan al sótano Con las máquinas CRO Hoy os bajan hasta el fondo del abismo negro Máquinas CRO Má, 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 má Hoy os bajan al sótano, con las máquinas CRO Hoy os bajan al sótano, con las máquinas CRO Hoy os bajan al sótano, con las máquinas CRO Hoy os bajan hasta el fondo del abismo negro Máquinas CRO Máquinas CRO Máquinas CRO Máquinas CRO Red de trabajadores, delincuentes mutantes Os bajan el sueldo, con guantes de láter Os sublimen el nombre Os quitan el ojo, os bajan al sótano Con las máquinas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.